Gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del chontico millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al chontico millonario, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cinco, continuamos con nuestra segunda balota, es la número... Repite, cinco, vamos por la tercera balota, es la número... Repite, cinco. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número... 9, 55, 59 es el chontico millonario para hoy viernes 26 de noviembre de 2021. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del chontico noche. Que tengan todos una feliz tarde.